Aunque claro, esta serie la tend... ¿Qué coño hago aquí? ¿Por qué tiene el principio del juego? Pues... Que a ver si... Que, bueno, que cuando tenga el ordenador Este juego me lo tendré que pasar igualmente En la Play ¡Fondo de leche! O sea... Oh, la iluminación del agua, qué chula Que me sorprende ayer que dije lo de Coppola Que yo no sabía quién era, la verdad Y me dijo con flique Este... Es promesa, es fichaje bueno Y digo, coño A ver si el grano va a hacer buenos fichajes Al final, ¿sabes? Playa soleada No, primero voy a hacer el otro Mejor, que el otro me gusta menos ¡Hola, Laia! ¿Qué tal? Muy buenas Este, este... Este, este... Aquí tengo ya... Vale Vamos a torres acuáticas Sí ¿Cómo estás, Laia? Hoy jugamos al dragón moradito Al dragón tropical Sí, el juego mono Hoy me apeteció esto Mira Hay el caballito del mar Ay, qué mala gente, ¿no? Ay, qué mala gente Ay, 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 ay El primero de esto del PC Jugamos Al Once ¿Qué coño es el once? Y no hace un eleven Al once O sea, lo de Lo de conflicar Eso de hacer un once A ver ¡Pobrecillo! Es que no me gusta este nivel Porque ahora mismo sí Pero es que luego Me cago en tu puta madre La verdad Me han dado Hay que... Claro, le han dejado sin agua Al caballito de mar Y hay que rellenarle Este sitio Con agüita De lanjarón Entonces Cuando haya agua Pues no me gusta tanto Pero bueno Es lo que hay ¡Hola! De esos tipos De las porras eléctricas Han drenado el agua Debemos activar Los interruptores Que están protegiendo Para recuperarla Bueno Ya veremos Lo que hago Ya veremos Ya veremos Esto no se puede romper Vale Y bueno ¿Y este hombre No puede andar unos pasitos Y pulsar el botón o qué? Pregunto, eh Pregunto Vale Ahora hay agua aquí Y por arriba No sé si hay algo No llego Vale Esto luego Se abre esta puerta Vale Tengo que ir por aquí Más que el dragón Tiene respiración infinita Debajo del agua Ay Espérate Que puedo lanzar Bolitas También debajo del agua Vaya chetao Ay Que le he dado ¡No! Que le he dado Sin querer al botón Que quería mirarlo Sin agua Coño Claro que es amarillo ¿Qué quieres tener? Ay yo también Quiero tener eso ¿El qué? Me he perdido Vale Este Don cangrejo Muerto Señor Cangrejo Fuera Ahí está Vamos a ver Si puedo pillar Todas las moneditas Gemitas Ok Vale Por aquí No hay nada Claro Es que aquí Es que he pulsado el botón Sin querer Y me pone nervioso El agua La verdad ¿Qué hay por aquí? Vale Aquí A gustito No me acuerdo Joder macho Ay 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 ¿Y esta oveja? Con un casco Para el agua ¿Sabes? Que hace una oveja aquí O sea Vale Había otro camino ¿Dónde había otro camino? Que lo he visto antes O sea No Vengo de aquí Si Vengo de aquí Aquí hay otro camino Ah Bueno ¿A estos los puedo matar? Ah Pues sí Claro Esto Si me paso El juego De primera No me los puedo cargar así Pero Mucho más fácil Y me puedo cargar esto Nada Así que Increíble Vámonos Vale ¿Y ahora qué? Ay Que mareo Ah Solo a esto Ya no hay nada más Vale Creo que no me salto nada Vamos para arriba Ay Anuncio Dios que puta Amas 34 ¡Vamos! 34 Mucho ya ¿Eh? Esa racha Difícil Encontrárselo En ningún canal 92.000 No en serio Pero en ningún canal A ver Alguno tendrá una racha De 8.400 ¿No? Pero Está muy bien Deba este Madre mía Qué esquivada Andrés Ferreira Cuando le llega un balón He pasado a tener Menos de 87.000 A 8 millones ¿Y eso por qué? ¿Has vendido alguno? A ver Si hoy hubiera estado Con Flicker Hubiera jugado Al Soccer Manager No es coña Bueno La puerta Otra vez Aquí Hombre No hay trato Es que ahora que lo pienso No hace falta O bueno Espérate O si hace falta No hace falta Ya me los puedo cargar O sea Si quiero No le pago Al estafador este Hombre Normal Si se te corta la racha Normal que jodas La verdad Claro Claro O sea Me puedo ahorrar Estas gemas Se va a joder En la puerta No le voy a pagar Esta vez Al hijoputa Este Cago así Mira que tibononcillo Más bonito Ahí está Madre mía Madre mía Madre mía Ya está Llego aquí Sin haber pagado Aquí hay uno Es un poco Shooter Vale Me acuerdo Es que no sé Dónde era Que había unas gemas Que no encontraba Nunca Puede ser al principio Aún no quiero una mierda Pero el Elche Me ha dado 8 millones Joder Desde cuando el Elche Paga tanto Son Ferran Es verdad What the fuck Shooter No, no No se escribe así No se escribe así Me refería a un tipo De juego Que es como De disparar Cuando estás en esta cámara Parece un juego De estos De primera persona De tiro Eso Como dice Miao Madre mía Aprendiendo Las viciadas De los hombres En los juegos Aprendiendo Terminos Gaming Aunque ya se te habrán olvidado Los que aprendiste La otra vez Que ya no me acuerdo Toma Hola Zoe ¿Cómo estamos? Muy buenas Raya ¿Tú puedes? Confío en ti Sí, sí, sí Bueno Eso de que casi Lo escribes bien Bueno, bueno A ver Por aquí No, no hay nada Yo creo que De momento Es que se me tiene Que abrir esto Que esto es al final Me parece Así que Madre mía Es que me Me mareo ¿Dónde tengo? Aquí Arriba Bueno, ya está feliz El caballito de mar ¿No? Porque, claro O sea Él está feliz Pero yo Que me jodan ¿No? No, pero en serio ¿Por qué tiene respiración infinita? Menos mal, ¿eh? Porque si no Imagínate que no tiene Respiración infinita Sería un agobio Hola De Ferran Torres Claro Aquí hay Lore también Muy bien Zoe Muy bien, muy bien Aquí jugando Al Spyro Spyro Es piro, coño En España Me han convocado ¿De dónde te han convocado? Ahora que Esto sigue cerrado Ahora que hago ¿Qué? ¿Pero se me ha abierto esto? ¿O no se me ha abierto? Ah, vale Ya sé lo que tengo que hacer Vale, vale Esta es la... No Esto es para siempre Ah, no No es para siempre Puf Pero si no se rompe esto Hostia, que raro, ¿no? Se me debería haber abierto La puerta esa A ver si le voy a tener que apagar Al final Ah, no, no, no Vale, vale Ya sé, ya sé Tengo que ir a la torre 1 Que no sé cuál es Aquí Me acuerdo que Esto estaba escondidísimo Digo, ¿dónde coño están estas gemas? Me tiré una hora buscando a esta La primera vez que jugué Madre mía Aquí puedo entrar o no puedo entrar En esta torre No Sí, no No Dios mío Qué agobio de nivel Te lo juro Qué asco Voy a tener que pagar Al tío este A ver Le pago, ¿eh? Ah, que me sale gratis ahora Claro, lo he hackeado En verdad Como me he pasado el nivel Me han dicho que mi manera de jugar Es como hincapié Y me han dicho que le gustaría Que fuera una convocatoria Concentración En Italia Y vamos a jugar contra italianos Madre mía Copola Me voy a desayunar Vale, vale Que me dejan la 3 Madre mía Buen número, ¿eh? 6 Oye, tío Que no sé dónde tengo que ir Pero si estoy otra vez aquí Ah, por aquí, coño Por aquí Hostia Y esta zona sí que era grande, ¿eh? Para pillar todas las gemas Que me faltan A ver si las encuentro Tu número fab Buen número Me gusta Número de buen defensa Vale, un momento Un momento Es que odio que haya gemitas Por aquí sueltas Sí Vale Vale, por aquí no hay nada Aquí otra Alguna me va a faltar Espero que no Ah, que hay otro tío aquí Ah, vale Ya sé lo que hace este Es que ¿Cuánto me falta? 318 De Piqué y Maldini No, y el 3 de Wilson Manafá, la verdad Wilson Manafá Gran jugador Aquí arriba Vale Vale Me falta aquí una ¿Qué más me falta? Mira, esta gema, tío La ponen aquí Para joder, ¿eh? ¿Qué me falta, tío? 300 Vale Vale, vale, vale El resto No sé si están aquí Ah, mira allí ¿Qué me falta? Ay, Dios mío Que me faltan 10 10, eh ¿Cómo que 10? Es que lo odio, eh Te lo juro Tienen que estar aquí Escondidos Es que odio este mapa Porque es muy grande A ver ¿Cómo coño lo encuentro? Es que es imposible Encontrarlo O sea, me faltan 10, tío Venga, tío Joder Qué asco Cuando me falta Solo ¿Tú sabes lo mejor De todo esto? ¿Qué es lo que he soñado? Y a ver ¿Qué has soñado? Maldini Pero si ¿Tú cuándo has visto a Maldini? Jugando No, en serio Que me falta una gema Coño Por aquí arriba No Es que son unos hijos de puta La verdad Aquí he venido ya Pues no sé Dónde coño Me deja la gema Que me falta A ver Voy a hablar con este Hola ¿Por qué no me deja hablar? Los electrocutadores Han secuestrado A seis de mis hijos Y los han escondido En lo alto De estas torres El rey flippy He cogido prestados Unos explosivos Para abrir las puertas Necalitas Toma Si eres capaz De llegar a lo más alto De las seis torres Mis hijos estarán a salvo Acá has soñado en eso Que estabas convocado En partidos guardados Por eso me gusta tanto El Milan Vale Ya decía yo Pero es que en los partidos Y en highlights Y esto parece En top bueno Hombre Maldini era bueno Obviamente Pero es que pone Highlights De Ignacio y Miquel Y parece Maldini Torre 2 No me he dado cuenta De dónde está Ah aquí 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 Vale 2 de 6 Has visto partidos enteros ¿No? Amigo Pues yo no he visto partidos enteros De ese hombre Vale 1 2 Y creo que aquí ya he terminado Tengo que hablar con el Casador Hola Estoy intentando domesticar a mi manta Pero no me hace caso Oye Tú tienes el tamaño perfecto Para cabalgar sobre su espalda ¿Cómo? Sí Genial Súbete a su espalda Y guíala a través de los anillos de burbujas A medida que aparezcan Y recuerda que es nueva Procura no hacerle arañazos Estaría feo La verdad Estaría muy feo eso Madre mía Hostia Este modo era difícil Porque como que te lo lanzaba muy De sopetón Claro Esta es fácil Pero Ahora el siguiente me salta Supongo que te debo algo por ello Ten Acepta este orden Se me enganchó en una aleta Oh La manta está tomada Y ahora solo falta que esté en forma para competir Y si la llevas a un circuito más difícil Vale Por ejemplo Ay que me muero Dios En el 92 En la última champion de Maldini Que gano Y es la última champion de Milán O no No sé cuándo fue O fue en dos No No sé Esta es más difícil ahora Vamos a ver Hay que seguir a este cabezón Claro Ahora no veo Vale Vale Oh 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 Vale Ni tan mal Ah pues lo he hecho a la primera Increíble Me creía que era más difícil Me vendría bien un compañero como tú Quédate con el orbe que he encontrado en mi otra aleta Sí, claro Vale Y puede ser que esté aquí arriba Lo que me falta Aquí arriba del top No O sí Tío Que me falta una Me falta una gema Es que ¿Cómo puede ser? Tío Siempre me pasa lo mismo Joder Qué rabia Me da A lo mejor está dentro de alguna torre A ver Vamos para abajo Eh Tres La de Milán fue en el 2007 Ah vale Vale No Pero no fue el Inter ese O el Inter fue en 2000 No 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 sé El siguiente año La verdad es que para eso Soy un poco malo ¿Qué va? 4 de 6 Vale Ok La del Inter El Mundial de España Ah Es verdad Es verdad Estaba Mourinho ¿No? Estaba Mourinho Entrenando Sí Vale ¿Este cuál es? Vale Este es el siguiente Voy a matar a esto Ok Hola Omega Muy buenas Y me falta el último Arriba ¿Por qué coño? Me falta una gema Tío ¿De cojones está ahora? Es que para encontrarlo ¿Sabes? No No me quiero subir A ver si me lo he dejado aquí Aquí no está Ya mierda Esto me parece sospechoso Este sitio No No está aquí Aquí dentro debería haber una gema O algo Joder Qué rabia me da En verdad Tío Tengo que buscarla Hola Minkla Tío Estoy mal Estoy malo Me he resfriado O sea Me faltan 10 Que Creo que es Una gema De oro No creo que sean Dos juntas De otro color Qué asco Tío Me da un asco Porque en este mapa Tan grande A ver si veo Lo veo brillando O algo Ay Dios mío Ay Dios mío Qué asco Por aquí atrás No Qué mierda Qué mierda Es que he mirado ya Todos los sitios Yo creo Y este con el rainbow Sí No, no Si nervioso no estoy Estoy tropical 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 Es que me cago en la puta ¿Dónde está la gema? O sea Vale Que me salta A lo mejor Una zona secreta Pero tío Ya saltarme Una gema Que seguro Que me la he saltado Porque soy ciego Aquí no está Yo creo No tiene pinta He mirado ya todo Arriba Tampoco Si es que no No veo nada Brillante Es que se ve brillar A lo lejos Me voy para abajo Es que 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 Ay Dios mío Ay Dios mío Como me mare mucho Me voy Me lo salto No me hago el 100% Sería el primer nivel Que no me hago el 100% No Digo no A ver si te pasó Como la otra vez Que pasaste por encima 30 veces Es verdad No 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 puede ser Porque En el 1 Los enemigos Te daban Te daban Gemas Y en este no Solo puede ser invisible Si Con los enemigos Yo creo No No creo que sea Por eso A ver Me lo he saltado aquí Que es donde he ido yo antes Aquí no hay nada Está el hada Que parece ser una gema Pero no Tío Quiero llorar De verdad Es que quiero llorar Es que solo me falta una No 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 Es que no Es que aquí tampoco Coño Hombre Con Flicker Con Flicker Tú me has dicho Que no iba a venir hoy Con Flicker Mi amor Se lo he dicho también Ya vino el cojo Jugando al juego De un dragón Que escupe fuego Debajo del agua No No Esto no es fuego Hostia Le he dado sin crear A la oveja Pobrecilla Bueno Por tu culpa Omega Me he cargado una oveja Inocente Bueno Que no encuentro la puta gema La verdad No encuentro No encuentro La porta aquí Gorroneando Súbeme No encuentro la puta gema No la encuentro Tío El mapa no es tan grande O sea Es que me cuadra Que sea Arriba La verdad Pero tío Es que he mirado todo ya Es que he mirado todo O no O por aquí no he mirado Pero si es que no No hay nada aquí Me voy a tirar dos horas En este puto nivel De mierda Siempre Cada vez que jugo Al Spiro Odio este nivel Por lo mismo Porque siempre me salta Una gema O sea No lo entiendo Los putos niveles De agua Que asco dan Y yo por la manía De hacérmelo Al cien por cien ¿Sabes? Tiene que ser arriba Por cojones Tiene que ser arriba He mirado todo ya ¿Y si está en los bordes O algo? Que por aquí no he mirado Es que se escupe fuego Pero debajo del agua no No estaba ahí Sí Pero es que da igual Que mire en Youtube Porque Porque No sé Yo voy a pensar Que He cogido todas No creo que esté escondida Porque este nivel Me lo he pasado ya varias veces Y no Al cien por cien Me lo he pasado Pero siempre me cuesta Siempre me cuesta Porque mira Esta zona es muy amplia Y yo creo que está escondida En alguna torre O algo Es que no lo entiendo De verdad Que puto asco A lo mejor hay alguna botella Que no he roto Que no Me da mucha rabia Asaltarme Es que no me voy a tirar aquí Una hora Coño Que asco Que asco De juego Que asco De mapa De los niveles De agua En todos los putos juegos De la historia Claro Es que si hay una botella Pues no No la veo Desde lejos Ciego me voy a quedar De acercarme A la pantalla Ciego me voy a quedar Por mirar Esto Es que tiene que ser aquí Es que estoy seguro De que tiene que ser aquí Me voy a ir Me voy a ir Y me lo voy a saltar Me lo voy a dejar Porque vamos No entiendo Joder Que triste Estoy triste Estoy triste No Me voy a la mierda Paso El mami Que verdad Que se llame así Me parece impresionante Ala A la mierda Adiós Que lo den por culo Que coño es ese mote Mira Ferran otra vez Vaya karma ¿No? Parece el malo de Spiro Del Spiro 1 El emote ese Hostia 33 Mira Por eso me he saltado la gema Para que sea este número 1 3 3 3 33 Hola Ari ¿Cómo estamos? 33 Pone ahí Claramente Mira, mira Ahí arriba A la izquierda Bueno Ahora viene un mapa Que me gusta Ahora sí No Pues aquí no Toma Toma ¿Cómo se llama? Playa soleada Es que claro Esto ya Esto sí es tropical Ahora Esto sí Qué chulo Esto está chulísimo Este juego Me he pasado ya Varias veces Pero me he saltado Es que la puta gema De verdad Me va a dar rabia ¿Cuántos niveles tiene? ¿Y por cuál vas? Pues A ver No No tiene número de niveles Espérate un momento No No he encontrado la gema No Que Va por Número de portales Y creo que hay cuatro En cada mundo A ver Un momento Guía No puedo mirarlo aquí Bosque de verano Ah Vale No Entonces estoy por Es que no me pasó Ni un boss todavía Porque este es el espiro 2 Ya me pasé el espiro 1 Y aquí Pues mira Bosque de verano Es el primer mundo Y hay 1 2 3 4 5 6 portales Diría que hay 3 mundos 3 mundos Pues 3 por 6 18 Ahora Digo yo Vaya tela Sí ya Hola GH Muy buena Me da mucha rabia Haberme saltado la gema Te lo juro ¿Tortugol? ¿No será delantero centro Del burgo? ¿Tortugol? Vete pa' allá Coño Que tengo que llevar A estos niños A su casa Y hacer de canguro Ahora ¿Sabes? Me voy a tener que ir En nada Vaya por Dios Ya me he pasado GH Ayer El portal De un jugador Tenemos que pasarnos Ya El cooperativo Y El extra ese Que nos falta Y ya está Y me lo Borro ya Bueno no sé Si borrármelo Que como hay Lo de los mapas De la comunidad Uno de 7 Ay Que bonita Que bonita Uy 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 Vale Aquí no habrá Aquí no puedo ir Aquí arriba Echaz luego A ver Aquí hay agua Pero no hay nivel de agua Esto es poco Vale Hostia Y este hombre Que Que bonitas Las tortuguitas Que bonitas Con el poder Este es que Me lo puedo hacer De una A ver ¿Cuántos tengo que pillar Aquí? 400 Tío Tengo la voz De mierda Joder Siempre me pasan Los domingos No sé por qué ¿Esto qué es? Ah Ven aquí Vale ¿Cómo traer A un albino? Mbappé Ahora que lo pienso Hay una tortuguilla Verde O sea que Pero Estos son tortugas Sin caparazón ¿No? Mira que casa Y todo Esto es impresionante Este pilla Aquí necesito Otra tortuga ¿Dónde? A ver Aquí Gromit Al pan pan Y al vino vino Madre mía ¿Quién lo banea? Es una indirecta Que tienes que hacerlas Por la tarde Puede ser Yo me auto expulso ¿Qué me ha dicho? No me he enterado Los electrocutadores Han capturado Ah, vale Sí, sí Ya lo estaba haciendo Tranquilo Tranquilo Pero a ver Un momento Aquí no hay una tortuga O algo Porque necesito Que venga una tortuga Aquí Ah, no hace falta Ah, vale Pues ya está 5 de 7 Ah, bueno Aquí no me puedo hacer 100% Porque necesito Escalar Pues la escalera Esa Y no tengo la habilidad Todavía ¿Sabes? Entonces Nada Oye, oye Oye Cuando tenga todas las habilidades Pues vuelvo a los niveles A ver si me puedo hacer 100% Pero es que tío Me da una pereza Voy a tener que buscar Otra vez El vídeo De las gemas Toma Hola Leona Muy buenas Oh, que bonito Vale 17 Ah, pues Creo que podía hackearlo De alguna manera Esto A ver si puedo No Ahí no llego O sí ¡Ay, que sí! Ay, Dios mío Qué bueno soy Sin usar escalera Bueno, igualmente Tengo que usar escalera Porque Hay otro sitio Más Ay, mira Me había saltado Esta gema Es que tiene cojones Este nivel Se debería llamar Playa tropical En vez de soleada Necesito la escalera La habilidad Al final Al final de la escalera Hay un chef Que quiere hacer sopa Con nuestras tortuguitas Porque no sube Si lo detienes Todo el mundo aquí Gritándose GH Leona Estoy enfadado con Leona Y con Minkla Que no me dijeron De jugar No, no, no No, no A ver Que me falta 300 ¿Cómo que 300? Mmm No sé Falta Es que en el principio ¿Cómo subí al principio? Tira Tira Pa'lante Coño Mbappé Te entiendo Es normal Si es que Está feísimo Te tiras Pa' allá Culo gordo Ahí Ala Ya está 500 euros Gracias Gracias joven dragón Las tortuguitas Están a salvo Acepta este talismán Como muestra De agradecimiento Hola Gaya Otra vez Te da igual Que estuviera en directo Ayer hice directo Por Porque volví Y no sabía que hacer Y estaba aburrido Voy a volver Al principio Un momento Bueno En verdad No hace falta Porque Como tengo que venir A por Cuando tenga la habilidad Paso Muchas gracias GH Elaya Mi 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 Lleva bastante bien Me hace una gracia Ante historia De insta Por la cara Vaya Vaya Planchetazo Se ha pegado La tortuga Eso pica En la barriguita Eso pica 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 Tengo cosas que contar Que a nadie le interesa Pero me cojones Bastante Si Si Hace tiempo que no habla GH Hace mucho tiempo Ya mañana Vale Entonces ya puedo ir Al boss Final Bueno que no es final Y como subo aquí Todavía no puedo Joder Tengo que Donde se aprende Se aprenderá En el siguiente mundo Ruta Ah que esto No me lo he hecho Todavía Hostia Ruta oceánica Venga Ya se va Minkra De verdad Que asco Si Es que Mis historias Son graciosísimas La verdad Cuando subió Todo nublado Y diciendo Que había sol No lo entendiste Laia Yo es que Directamente Como paso la historia Es que soy un desgraciado Soy un desgraciado Vaya Chucu 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 Ay que no veo Por aquí Vale Verás que me ahogo Vale Tres Más tres Más tres Más tres No Vale Me falta El trenecito Aquí Bueno esto no es un tren Son coches normales No Tío Me salta Uno Que mierda Eh otro Venga Pierdo 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 O no pierdo Me da tiempo Corre Corre Uff Menos mal Vamos Cuando subí Se estaba cayendo La del pulpo Que me calé Estaba debajo De una encina Evitando mojarme Más de la cuenta Y lo grabé Yo muchas veces Que está lloviendo Y bueno a ver Muchas veces no Aquí llueve poco Y me pongo a mandar audios Para que se me moje el móvil ¿Sabes? Complicado ¿Por qué? Vale Voy a darle a volver A intentar Porque hay una zona secreta Aquí A ver si me acuerdo ¿Qué? Me pone nervioso Estaba hablando Y que caigan ahí Las gotas ¿Sabes? Aquí Puedo hablar aquí ¿No? Hola Listo Ah Que hay una carrera ¿Cómo? Dificulta 4 Hostia Y le lanzo fuego ¿Sabes? Todo tramposo Pero en plan Le tengo que seguir Y ya está O sea Una carrera ¿No? Pues como que no Pero si no me dicen Ni por dónde Tengo que ir Esto es lo típico Que le tengo que seguir Y cuando pille toda Le adelanto Porque aquí no hay botón Para correr más Creo Madre mía Qué habilidad tengo Habilidad de vuelo Si no se le puede Adelantar a este hombre Ahora 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 le puedo adelantar Quita No Pero vamos a ver ¿No era una carrera? ¿Pero eso qué? ¿Les me ha dicho Que era una carrera? Pero prefiero contar Mi vida Me da igual Que se moje También es verdad Ahora en un rato Hablaré menos Porque me han mandado Limpiar puertas Yo me voy a ir ya Hijos de puta Que me abandonéis todos Bueno El Aya no No me abandona Ella sigue aquí Vale Nivel completado Al 100% Abandonar Ya, ya El Aya Tú no Tú no El mío también Sois buena gente Vosotros He llegado a 1000 gemas Vámonos Menos leona Minclad Y GH Todos los demás Buena gente Y omega Y con flickers También Para 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 Zoe Es buena gente También Sí señor Vale Ahora sí Tengo que ir al Post Final Bueno Final del mundo Aquí Por Por Arte De Magia A Pelea Ojo El bicho Viene El bicho Fuerte La mazmorra Del castillo Tienes que saber Cómo llegaron Ripto Y sus monstruos A Avalar Ripto Mejide La semana pasada En la tierra De las llanuras Invernales El profesor Estuvo trabajando En una nueva Tecnología De superportal Eso es El último orbe Está en su sitio Vamos a ver Solo nos faltan Las coordenadas Sí Vale 22475 Ese es mi cumple Cazador No Qué gracioso Madre mía ¿Dónde está? Como un perro No hay dragones Genial Grash Vuelve ya Mis maletas Nos mudamos Está por la cara Se pone a oler al tío Y dice Ah, pues no hay dragones Aquí A vuestro nuevo Rey Profesor Cierrelo Vamos Ay, ay, ay No veo el interruptor Creo que se me han roto Las gafas Grash Arraviesa El mortal Idiota Que tus amigas Cojan los ojos Y yo ¿Por qué? ¿Pero qué estoy diciendo? Que he dicho Que quede bien Telepatía Dime Qué cosa he dicho Que ya Tengo curiosidad Telepatía Pero siempre Cada día ¿Eh? Oh, no No me digas Que no te acuerdas Dímelo Ja Ja He dicho Ja Ah, perfecto Necesitaremos un mundo Que esté mucho mejor Preparado Para interceptar A una de estas criaturas ¿Y qué tal Reluciente? Cruz Ay, mi La Crash Crash Bandicoot Algo de una puerta ¿He dicho yo Algo de una puerta? Joder Pues también Se me ha olvidado A mí ¡Ojo! ¿Cómo mato yo A este En plan A ver Así no puedo Vamos Vale A este parece fácil ¿Eh? Que estabais hablando De puerta Claro Porque me has dicho Que estabas limpiando ¿No? Madre mía ¡Qué bueno soy! Este parece muy fácil Este boss La verdad ¡Eh, eh, eh, eh! Yo huyendo O sea Es súper fácil La verdad Y rodapiés también Tengo que limpiar Que pereza Que pereza eso Contigo de fondo Es más divertido También es verdad O ponerte Spotify Y que te suene Fuiste mala Muy mala Conmigo Vale, le queda un toque Estás perdiendo Estás perdiendo la peleita Con este mamón Que se supone Que es un dragón también Ahora que lo estoy viendo Porque tiene alas O sea, no puede ver A los dragones Pero tiene dragones El malo ¿O qué? Ya está Ya he ganado ¡He ganado! O sea Todos los golpes Son porque Se pone a pegar al suelo Y le caen piedras Del techo ¿No? Increíble ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tengo que hacer algo? Ahí A tomar por cul Y el himno También El himno Es verdad Tengo que votar Canijo Y lo dice El canijo ¡Galp! Ven ahora mismo Destruyelo Y asegúrate De que sufra ¡Galp! El pecho ¡Galp! Sácame de aquí Adiós Dragón ¡Qué gallina! ¡Oh! ¡Vamos! Ya este mundo es nuestro Hemos matado a este hombre ¿Y ahora qué? Hemos ya una hora Tío Por la cara ¡Vamos coño! Ah bueno Está cargando Me creía que le tenía que dar yo Crash Derrotado Ahora Hostia El ricachón Otra vez El estafador Efectivamente O sea Me roba a mí De hecho Yo mismo Me encargaría De él Fui campeón De boxeo De peso gallo En la universidad Y todavía Sé cómo pelear Toma esto Y Esto ¡Pero qué! ¡Tú! ¡Penalty! 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 Vale Sí Campeón de boxeo Sin duda La verdad Peso gallo Importante Ojo ¡Ay, ay, 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 ay! Me acabo de acordar De este portal Era un nivel muy bonito El de Glaciar de cristal Está muy chulo Primero Voy a pillar Todas las cositas A De No, no digas A Porque I Como que I Claro ¿Te gusta esta musiquita? Mira, con piscinita Y todo Mira, con piscinita Mira, qué piscinita A ver ¿Cuántas 400 hay aquí? Vale No me quiero saltar Más gemas Porque me pongo nervioso Ah, mira Aquí aprendo Lo de la escalera Otra vez Me va a estafar Madre mía De mi vida Claro Como es una habilidad Me va a pedir un montón De dinero Ya verás tú A ver ¿Cuánto me pides? La porta ¿Cuál es la palanca? Bueno, bueno A un dragón rico como tú No le importará gastar Las pocas gemas En aprender a escalar Yo te enseñaría Que este juego es chill Tropical Un módico precio Vale A ver 500 Me cago en tus muertos No te arrepentirás Vale Cuando veas un muro Con una superficie Que se pueda escalar Como este de mi izquierda Salta sobre él Y te agarrarás Con las armas Muévete Sí, sí Ya Ya me he estafado ¿Qué es eso que has dicho Que has hackeado? ¿Que he dicho Que he dicho Que he hackeado? Ah, antes Pero antes Hace bastante Pues porque Había una zona Que tenía que escalar Y no podía ¿Sabes? Había una zona De estas de escalera Ahora sí puedo Pero antes no podía Entonces he hecho Un salto Y he llegado Arriba O sea En plan El juego estaba hecho Para que aprendiera Lo de escalar Y volviera al nivel Pero lo he hecho Sin hacerlo O sea Sin saber Escalar ¿Sabes? Pero vamos Que voy a tener que volver Igualmente Porque había otra escalera Que ya no No se podía Increíble Si es que Soy muy bueno La verdad es que Y esta es la La crash De Spiro Spiro Es que es música De yoga Música zen Con las ranitas Otra vez No me jodas Pero que te acabo De pagar Pero este tío Es un desgraciado O sea Estaba hace un momento En el otro lado Y ha aparecido aquí Para cobrarme otra vez Pero hijo puta Con el módico precio Cuatrocientas Venga pues toma Y ya total Con este dinero Montaré un puesto De hamburguesas En el yermo esquelético Ah Vale Muy bien Encima me está diciendo Que él va a usar el dinero Para crear su negocio Y forrarse más Eh Viento de poniente Vale Vale Ruta urbana Este es el nivel Que menos me gusta Creo que lo voy a hacer ahora Que estos son de volar Es un rata Si, si, si Ratísima Mira Tenía dos mil Y ahora tengo Mil doscientos ¿Sabes? Me he saltado ya Uno Creo O no Si, está súper guay Volar Pero es que es difícil Vale Creo que me he saltado Uno Efectivamente Mmm ¿Me queda uno? Ah Aquí Mierda Muerto Vale Voy por aquí No sé Ni para donde Tengo que ir ahora Ah, vale Creo que aquí Vale Y ahora ¿Qué? No me sé El camino No me jodas No me jodas Aunque si lo hago Me caigo al suelo Entonces no sabes volar Creo que me he saltado Una paloma al principio No me lo creo Joder Lo iba a hacer a la primera Efectivamente Me he saltado esta paloma Joder El macho El macho Ay dios Vale Vale Queda aquel Vale Bien No me jodas No me jodas Cago en todo Aquí, ahora Vale, tengo tiempo Ya está Ya lo he hecho ¡Hala, qué guay! ¿Te gusta que vuele? Vale, ya me he hecho el máximo Y ahora había una zona secreta A ver si me acuerdo ¿Dónde era? Aquí Antes de que se me acabe el tiempo Es que hay una zona secreta Que no me acuerdo dónde es, la verdad Por aquí no puedo ir A ver ¿Volver a intentar? ¡Te encanta! O sea, yo me podía meter Dentro de un edificio A ver Por aquí a lo mejor Ah, pues sí ¡El alcalde! ¡Mira qué guapo! Creo que tú podrías ayudarnos Una banda de ladrones felinos Ha escalado las paredes De los edificios Y ha robado los fondos Para mi reelección ¿Estaré listo a encargarte de ellos? ¡Sí! ¡Genial! ¡Follable! Dice ¡Pues bestia! ¡El aya no me traumé! Que era una niña chica Mira cómo se mueve la colita Madre mía A ver ¡El ladrón! Ah, vale Ok Concentración Esa hay de 12 No veo Vale Me lo he saltado, ¿no? Ah, no ¡Vamos! A la primera Hay zonas que parece Que te lo vas a saltar Vale, ya está Muchas gracias Ya está Ya me lo he pasado Nivel al 100% Abandonar Toma Bueno, he recuperado Un poco de lo que me ha robado El oso, cabrón Eso está bien A ver, dinero tengo Pero claro Como no para de robarme Oso bobo Ok Pues voy a Escalar Por donde me ha dicho Primero Ya ha desaparecido El oso de aquí Se ha ido a Estafarme a otro sitio En este mundo Saldrá otra vez Es que Me ha robado dos veces Seguía Vale Ardiente Todo este mundo Lo haré el siguiente día Vaya Vaya cabrón Vaya Vaya Aquí me suena Que había una pared Creo que abajo No, aquí no Hombre Muy buenas tardes Tengo un problema Con esta puerta Pero creo que el poder De los orbes La abrirá Anda Veo que has conseguido Reunir bastantes Efectivamente Muchas gracias Ehm Cono De magma No ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pero que te he pagado dos veces Ya por favor Te dejaré entrar al pequeño castillo De ahí A cambio de Unas pocas ¿Qué me dices? Y otras cuatrocientas Pero bueno Anda que pide poco ¿No? Bueno ¿Por qué no? Encima me vacila O sea ¿Pero esto qué es? Encima Me está insultando Bueno Millonetti Tampoco tanto Pero que me ha insultado El oso gordo Este Pero Pero vamos a ver Vamos a ver No, no, no Vamos a ver Pero si está aquí O sea Por favor Está aquí Y está aquí Pero que coño Es esto Se te transporta El oso Para cobrarme Es Mi peor pesadilla Tío Me suena que había una pared Que se podía romper Ah Creo que esta Efectivamente Vale Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me gustaría Me gustaría Dejarte Entrar gratis En la ruta Sí Claro De verdad Por desgracia Las normas Me obligan A cobrarte Un módico precio Normas Se las saca De Ah bueno 100 Bueno Aquí ha bajado Por lo menos Has elegido Bien Seguro que con lo rápido Que eres Recuperas el dinero Enseguida Ruta helada Pues esta la voy a hacer Este nivel Bueno Por lo menos Ha sido barato Esta vez Barato Pero bueno En verdad Debería ser gratis Porque es un portal En fin Me cobra El desgraciado Por todo Uy A ver Bueno Bueno Lo he hecho mal Hola Cookie Muy buena Ahí mi cookie Ahí mi cookie Creo que he hecho mal El camino Pero bueno Vale Oye Oye Que te he dado Por favor Que te he dado Vale Me falta uno ¿Dónde está el que me falta? Aquí arriba Que está volando Por la cara ¿Sabes? Muy bien ¿De qué trata el juego? Pues de aventura Es un juego antiguo Pero está un remake Sí Me están estafando también Va de Que te estafes Un oso cabrón Pero eso Va de Pues de portales De De diferentes mundos Tú tienes que ir Consiguiendo dinero Talismanes Para enfrentarte al Bosch Hay que cargarse al malo Vamos Tengo que ir a un iglu ¿Dónde estaba el iglu? Aquí Pues este no es Aquí Está aquí dentro Aquí Animalito amarillo Animalito Porque no te sale Libélula Es súper bonito Sí Y musiquita Muy bonita También Sí Te gustaría probar El parapente Bueno De sitio en sitio En el juego De Skylander Es que Pero a mí me han estafado Cuatro veces seguidas Vale Dificultad Cuatro Ah mira Qué gracioso Qué gracioso 50 ¿Sabes? Joder Aquí me voy a saltar Alguno Si me salta Alguno Pierde Vale Esto va rápido Más o menos Ah pero es fácil Es fácil Me queda ya poco Ya está Bueno Fácil 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 Así se hace Spyro Eres aún mejor Que yo Sí El oso me decía Te lo dejaría gratis Pero las normas Las normas Que se le ha saltado Que se le ha puesto A él solo O sea Bueno Pues déjale pasar Eso de mierda Te cae mal El oso Se podría decir Vale Otro nivel hecho Bien He recuperado Otra vez Dinero Pa 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 Vale Ahora Voy a ir Por El sitio Por la pared Esa que he roto ¿Dónde estaba? Aquí arriba ¿No? Ah vale Que se ha Lo han arreglado ¿Sabes? Vale Ya está ¿Cuánto me falta? Bastante Todavía Es que literalmente Me tazan Pero es que El dragón Se encuentra dinero Por el suelo ¿Sabes? Todo el rato Vale ¿Y esto? ¿Dónde me lleva? A ver Vale Desde aquí Tengo que volar Tengo que hacer un salto Que Me acuerdo Que te daban un trofeo Porque era un salto gigante ¿Dónde tenía que ir? No me acuerdo Ah Mira allí Dios Se llega De sobra Te daban un trofeo Por llegar aquí Vale Ojalá Eso es la vida real Si, si, si Vamos Si estuviera en el suelo La gente tardaría poco En pillarlo También te digo Vale Vamos 400 400 Y he pillado Todos los armas Pues ya lo he hecho todo Ya estaría Muy bien Muy bien Vale Yo creo que lo voy a dejar Ya Lo voy a dejar justo aquí Es directo corto Pero es que Tío De despiro Me apetece poco No me apetece Hacer dos ahora Lo tonto En un día Podría que sois mucho Joder Claro Si está en cada rincón De todas las calles Pues sí Sí, sí, sí Efectivamente Bueno Pues Se me habrá guardado ¿No? Espérate un momento Aquí no había Un nada Sí, ¿no? Por si acaso ¿Dónde está, tío? No Aquí había una No hay al principio Una Pues no Que quiero guardar Por si acaso A ver Ya que aprendí a escalar Puedo ir por aquí De hecho Es que lo voy a hacer Creo Y con 20.000 Qué bueno soy En mate Soy una cosa Amazing Estamos cerca ya De los 1.100 En la valla Te lo iba a decir Estamos cerquita Qué buen inglés Bueno Como más pronto todavía Voy a hacer los niveles Eso Y lo dejo luego Mejor voy a hacer Los niveles Que me faltan Vale Qué me falta Pues Ir al principio Qué maravilla Pues sí La verdad Vale Vamos aquí dentro Ok Calla Bienvenido Calla Me salto todo Y voy directamente A la misión Que está aquí Aquí arriba Hay algunos faroles De gemas En esta cueva Pero mantenerlos Encendidos Es aún más difícil Ah Que tengo que matar Joder Encima Encima Tengo que ir A matar Bicho Vale Vale Debo matar 10 A ver Voy a ir Al principio Sume Siete Ocho Nueve Y diez Ya está Vale Vale Y ahora Y ahora con esto Esto es muy fácil ¿No? Se supone Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Llaves Gracias Gracias por ayudarme Spyro Pensé que tendría que cancelar el partido de béisbol de esta noche Toma Parece que alguien metió este orbe entre las pelotas de béisbol Este tío juega al béisbol Con esa manilla Vale Ya tengo todo ¿Qué? Ah Vale Vale Ya decía yo Que te calles Tengo que subir ahí arriba Me faltan Estas gemitas Ahora sí Vaya hostión me he llevado la verdad Que te calles tú también Si es que no me dejan avanzar No me dejan Vale Ya sí 100% hecho De este nivel Vale Ahora Otro sitio Donde había escaleras Era en el En la playa tropical Importante Playa soleada Me han dado Y ahora el bicho no es amarillo Espérate Me curo Ahora sí Vale Vale Ahora puedo subir por aquí Y hago el 100% de esto también Muy bien Y un orbe Ala Yo diría que con esto Faltándome la puta gema Del agua Me da mucha rabia eso Yo creo que la voy a intentar buscar ahora Fuera de directo Vale Sí Voy a hacer esto Y corto Hola DNR La flipante aventura Del dragoncito púrpura Y su rata voladora Voladora flipante Sí, sí Justo Oye ¿Cómo coño Llego ahí arriba? ¿Cómo se...? Ah Que es por aquí ¿Sabes? Y yo saltándome esto Vale 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 ¿Y qué me falta? No me jodas Me falta otra gema De 10 No me lo creo A mí me están vacilando Dime que está en la escalera Porque si no Como no está en la escalera Voy a tener que buscarla Ala Petardazo A ver dónde coño está eso ahora Aquí no Luego te voy a mandar mis canciones favoritas Vale, vale Sí, sí Hemos ganado Es que se han notado Los fichajitos Viene la remontada Del granal Viene la remontada Vale Ahí no hay nada ¿Pero qué hace? A ver Vete para allá Coño Ahora Aquí no hay gemas Allí no hay Creo Diría yo Es que tiene que estar Encima de la escalera Porque si no No sé dónde está O debajo del agua Otra vez Tiene que estar Aquí arriba Dime que está aquí No hay gemas No hay gemas No me jodas A ver Voy a hablar con este hombre Va a seguir ganando Y el hino No, no El Betis no nos va a ganar Vámonos ¿Qué tengo que hacer? ¿Mandar las tortugas Para allá? Toma El chef Es malvado Quiere cocinar A las tortugas ¿Sabes? No Y tengo que evitarlo Y si hago así Me sirve también ¿Y por qué me da un orbe? Tenéis que empatar Bueno El granal Cuando llegue ese partido Que falta todavía No sé cuándo era Va a tener Le va a hacer falta ganar Yo creo Que quieras que te diga Ahí está Creo que está aquí abajo ¡Ah! Están aquí abajo Vale, vale Menos mal Digo ¿Dónde están las gemas? Están aquí ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Son por favor Son por favor De mi vida Que acabe ya Que acabe ya Ahora Ostras Has salvado A todas las tortugas De la playa Ten Toma esto Iba a usarlo Iba a usarlo Para comprar patatas Pero ya no lo necesito Muy bien Di que sí Y 400 Ya tengo el nivel Hecho al 100% Mañana vuelvo al puto instituto ¡Ja! Bueno, mucho ánimo Y encima me río Toma la gente ¿Sabes? Se viene la liga Excel Granada Sí, 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 sí Ese día yo me voy de la vida Y después vuelvo Tiene que ganar El granada Tiene que ganar Está súper guay En plan Bastaría un rato Vuelvo a casa Y veo operación triunfo Es que la ya de verdad Ve las cosas de una manera Bachillerato ni de coña Solo te alegra estar con tus colegas Efectivamente Está también ahí En bachiller Cuánta negatividad ¡Viva el granada! No, no Perdón, perdón No, no me quería reír Torrente 4 Está bien también Algún día tengo que volver a jugar el torrente Pues ya está, señores Ya sí que sí Me largo ¡Ay, casi! ¿Ves? Me falta la gema esa Mira Fuera de directo Me voy a poner a buscar el vídeo Para buscar la gema esa que me falta Te lo juro, eh Burro está con una depresión Porque mañana Es normal, eh Que a mí me pasaba eso Me pasaba Pero muchísimo más, eh De verdad Vale ¿Cómo volvía yo Al otro mundo? Por aquí Por aquí, ¿no? No No, aquí no era Aquí Está super guay Sí, sí A las 7.45 Joder Total De te despiertas, ¿no? Yo me despertaba antes Si el cole empieza a las 8 ¿Vivirá al lado del instituto? Porque si no ¿No? Bueno, señores Vámonos ¿Vale? Hombre, está pablitinho Vamos a hacer 6 y media Sí A veces me levantaba yo a esa hora Adiós